iPhone 14, Pro Max y Samsung Galaxy S22 Ultra, los dos mejores smartphones del mercado y supuestamente de la historia al ser los más recientes. A ver, sabemos que hay buenos Xiaomi, los Pixel, los Huawei, pero esos siempre quedan en un segundo plano. Así que en este vídeo vamos a comparar diseño, pantalla, batería, sistema operativo, rendimiento, cámara, precio, vamos, absolutamente todo. Y si quieres que haga lo mismo con otros dispositivos, pon en los comentarios cuáles querrías que compare. Y claro, tu like y suscripción para que vea que queréis más, que estoy intentando llegar a 250.000 suscriptores antes de acabar el año. Así que sin perder el tiempo, empezamos. El diseño siempre es controversial compararlo, ya que es lo más subjetivo de todo el vídeo. Y tenemos la suerte de que Samsung y Apple han ido por caminos totalmente opuestos. Uno con curvas acentuadas y el otro con una forma totalmente rectangular. Uno con un módulo enorme de cámaras y el otro con simplemente las lentes sobresaliendo. En mi opinión, este diseño del Samsung es precioso y minimalista, aun teniendo 200 cámaras. Incluso personalmente, lo pondría por encima del módulo del 14 Pro Max. Pero como os digo, es solo opinión. La pantalla es otra de las máximas oposiciones. Aunque ahora Apple se ha acercado un poco más con la Dynamic Island, dejando atrás el notch. Pero siendo sincero, preferiría la forma de la pantalla del Samsung para consumir contenido. Ya que tanto las curvas como ahora la isla dinámica son súper intrusivas al ver vídeos en pantalla completa, por ejemplo. El diseño de ambos sin duda es de calidad premium. Premium como su precio, que al final compararemos también. Pero para mis seguidores, tengo algo preparado. Y es que si os queréis ahorrar los más de 1000 dólares que vale cualquiera de estos dos, voy a hacer un sorteo de uno de estos dispositivos entre uno de mis seguidores. Sí, solo uno, no soy millonario. El ganador elegirá cuál de los dos prefiere y se lo enviaré a cualquier parte del mundo. Sí, sorteo internacional. Para participar tendréis muchos métodos. Con solo suscribirte ya entras al sorteo. Haciéndote miembro súper, cuenta como dos participaciones. O sea, tienes el doble de posibilidades de que te toque. Haciéndote miembro VIP, cuenta como tres participaciones. Y si te haces miembro máster, cuenta como cinco participaciones. O sea, será cinco veces más probable que te toque a uno que solo se haya suscrito. Y este nivel ya es para locos. De momento no hay ninguno, veremos a ver. Dará el ganador en cuanto lleguemos a 1000 miembros. Somos 820, así que date prisa. Y volvemos ahora con la pantalla. Y esta es una sección que año tras año Apple pierde numéricamente. Hay cosas que nunca cambian. Y es que para comenzar, la pantalla es 0,1 pulgadas más pequeña. Y a la vez tiene un porcentaje de relación pantalla-frontal peor. Solo siendo 88,3% de la pantalla utilizable en el frontal. Esto debido a sus marcos notablemente más anchos que los del Samsung. Aunque simétricos por fin. Y un agujero para la cámara frontal más grande al tener que albergar también el Face ID. No solo la cámara como el S22 Ultra. El iPhone, un año más, vuelve a perder la resolución de pantalla. No llegando a los 1440p del Samsung. Pero es que tampoco a la densidad de píxeles del móvil coreano, que llega a 500 por pulgada. El panel de ambos es OLED, aún usando una tecnología registrada un tanto diferente. Pero este año por primera vez, Apple ha introducido la capacidad de llegar a solo 1 Hz en la tasa de refresco. Empatando por fin al Samsung. Y sí, por fin, tras años de comparaciones, Apple ganan un aspecto de la pantalla numéricamente. Y es el brillo máximo. Teniendo 250 nits más de pic que el S22 Ultra. Y que realmente se aprecia la luz directa del sol. Y sí, la pantalla es la sección más numérica, pero en una donde no importan absolutamente nada los números, suele ser en la batería. Ya que generación tras generación, vemos como Apple, aun teniendo muchísimos menos miliamperios de batería, o sea capacidad, sigue ganando a cualquier Android gracias a su optimización. Así que tras estos cambios en la pantalla, ¿habrá cambios en la duración de la batería? Vamos a verlo ya. Y es que repito, numéricamente siempre suele ganar la marca coreana. Tanto en los miliamperios, con 677 miliamperios más, tanto en la carga reversible, que Apple ni la tiene, como en los propios watts de carga, llegando hasta los 45 Samsung. Lo que sí, se refleja totalmente en la velocidad de carga, tardando el iPhone una media de 35 minutos más en cargar de 0 a 100. Pero en lo que nunca se refleja en estos números, es en la duración de la batería, ya que desde hace media década, Apple siempre gana en durabilidad, y este año no creo que cambie. Y para comprobarlo al 100%, hay tres test, uno de muy baja intensidad, con actividades como navegar por internet, ver vídeos, momentos de pantalla apagada, pero todo sincronizado y a la vez en los dos dispositivos, y vemos que el iPhone queda una hora por encima del Samsung, como he dicho, aun teniendo 677 miliamperios menos. El segundo test fue un poco más exigente, ya que se utilizaron aplicaciones pesadas como Adobe Lightroom o de edición de vídeo en 4K, y todas ellas acabaron con la batería del Samsung de nuevo una hora antes que con la del iPhone, aun habiendo ambos reducido su duración. Y el último test llevándolos al máximo, monitorizando hasta su temperatura, viendo a ver cuánto podría durar cada dispositivo corriendo juegos que llevarían al límite sus CPUs. En este caso, se usó el PUBG Mobile y el Asphalt 9, dos de los juegos más exigentes para el smartphone. Ambos dieron un muy buen resultado, y de nuevo hay un claro ganador, porque aunque llegase al iPhone a un pico de temperatura más alto, lo que a largo plazo puede perjudicar a los componentes, ha seguido pudiendo optimizar mejor la batería y durar 37 minutos más. Una barbaridad lo de Apple. Antes de la sección cámaras, pretendí hacer una sección dedicada al rendimiento, pero tras varios test, he visto que es ridícula la diferencia. En las pruebas no hay más de 5 FPS de diferencia con juegos como Counter Strike o Genshin Impact, y en apertura de aplicaciones hay milisegundos de diferencia entre uno y otro, así que no os voy a hacer perder el tiempo, el rendimiento no va a ser nada decisivo en este test, así que nos vamos con lo más importante del vídeo, la comparativa entre las cámaras. Así que vamos con la primera parte, comparar qué ofrece cada dispositivo. Vemos que seguimos como los últimos años, Samsung teniendo 4 cámaras, una gran angular, angular, zoom óptico de x3 y zoom óptico de x10, variando entre los 10 y los 108 megapíxeles, que ahora veremos en las pruebas si vale la pena esos 108. Y en el iPhone tenemos, tras 7 años, o sea desde el iPhone 6S, la primera mejora en cuanto a megapíxeles, con de nuevo 3 módulos, gran angular, angular y telefoto de x3, pero con la angular, la principal, de 48 megapíxeles, que me han sorprendido para muy bien en las pruebas que veréis a continuación. Numéricamente siempre gana el Samsung, y así es de nuevo con el zoom, tanto óptico como digital, llegando hasta por 100 digital, aunque sea difícilmente utilizable. Y como seguimos hablando de números, Samsung vuelve a ganar en cuanto a máxima resolución del vídeo, llegando hasta los 8K a 24 FPS, y Apple quedándose un año más en 4K. Y atentos a las pruebas de vídeo, porque hay una sorpresa que no me paraba para nada. Ambas cámaras frontales sí que llegan a 4K a 60 FPS, pero Samsung gana con los megapíxeles y Apple con la estabilización óptica. Y vamos ya con las pruebas, para ver qué tal se traducen estos números a la vida real. Y vamos a ver, como suele ser normal, una tendencia de Samsung a saturar más los colores en todas las imágenes, y el iPhone a ponerlas un tono más claro. Como en imágenes como esta, que quizá el sensor más grande de Samsung le haga tener un mejor rango dinámico, y podré exponer bien tanto el cielo como el mar, y las rocas más oscuras. Lo mismo pasa en esta, que si bien el iPhone se esfuerza en mantener todo lo visible bien iluminado, Samsung fuerza la lente para también tener el cielo bien expuesto. Y es algo que no cambia. De nuevo, cielo mejor expuesto en el Samsung, pero sinceramente es mucho más real la del iPhone. Ni la planta era tan colorida, ni el cielo tan azul. Pero bueno, entendemos que visualmente parece más bonita la del S22 Ultra. Y aquí un ejemplo más, se repite la misma historia. Pero aquí viene una de las partes más interesantes, que es comparar los 108 megapíxeles de Samsung contra los 48 del iPhone. Y es que ampliando en esta imagen, yo sinceramente no diría que hay 60 megapíxeles de diferencia. Tampoco en esta imagen, donde seguimos con la tendencia de sobresaturar los colores del Samsung. Y sinceramente, en esta lucha de megapíxeles, tengo que dar por ganador al iPhone. Y no por esto, sino por esto. No solo tiene una muchísimo mejor calidad en cuanto a resolución, sino que también están todos los contrastes y luces mejor expuestos en el iPhone. Mira cómo se ha quemado esta parte de la imagen por la luz. Y el iPhone hasta mantiene las rayas de la persiana. Una humillación a los tan galardonados 108 megapíxeles de Samsung. Y la humillación sigue cuando ves la versatilidad que te da una imagen en el modo Pro Raw del iPhone. Que es el que dispara 48 megapíxeles. Puesto que te da una imagen final de unos 60 o 100 megas. Y puedes transformar una imagen así de quemada en algo así. Esta es la humillación de la que hablo en el título. Que solo 48 megapíxeles bien optimizados dejen tan mal a los 108 de Samsung. Ahora veremos si Samsung con su zoom remonta. Con la gran angular vemos que Apple está dando pasos agigantados. Con sensores más grandes permitiendo tener mucha más luz en la imagen. Pero sin forzar las zonas oscuras como en el Samsung. En esta, si obviamos el coche, vuelve a pasar lo mismo con la principal. Ambas fotos increíblemente expuestas. Pero el Samsung siempre con un poco más de color. Y sinceramente, creo que Apple con su gran angular ha ganado a todos este año. En esta, podéis ver la diferencia de luz en el techo. Mientras que el cielo sigue perfectamente expuesto. Y hasta está mejor iluminado el interior de la tienda que Samsung. Simplemente hay que aceptar que la mejor gran angular actualmente la tiene Apple. Y por si no lo sabíais aún, la fotografía de modo macro se hace exclusivamente con la cámara gran angular. Lo que significa que de nuevo, Apple volverá a ganar. Ya no solo con el color, ya no solo con la exposición. Sino directamente con la distancia mínima de enfoque. Porque con la nueva gran angular del iPhone, te puedes acercar muchísimo más a cualquier objeto que quieras fotografiar. Hasta en esta foto se diferencia lo cerca que se puede enfocar el iPhone. Y el detalle y luz que saca de una simple gota de agua. De nuevo, claro ganador. En el mundo noche las cosas cambian. Y mucho. Ya que el iPhone trata de iluminar todo de una forma más artificial. Mientras que el Samsung parece de nuevo tener un rango dinámico bastante mejor. Así manteniendo los negros, pues negros. Y las luces mucho mejor expuestas. Así como los colores. En esta imagen se ve bastante claro. Como el iPhone intenta iluminar todo hasta el cielo. Mientras el Samsung deja el cielo mucho más realista. Y el edificio, aún exagerando los colores, está perfectamente iluminado. Sin quemar la imagen como hace el iPhone. Y los ejemplos no paran. De nuevo, el Samsung más realista. Pero el iPhone esforzándose en iluminar todo. Dejando ver las casas que realmente estaban casi oscuras. Y último ejemplo. Como siempre, Samsung mucho color. Y iPhone mucha luz artificial. Y en este campo, hablando obviamente del zoom. Casi ni voy a entrar a detalle. Porque es una batalla perdida por Apple desde hace años. Ya veis que desde el zoom por 10, Apple está perdiendo. Ya que el iPhone está haciendo zoom digital desde el x3. Y Samsung tiene una cámara dedicada para ello. O sea, una paliza monumental. Aquí se entra en el debate de si es realmente útil o no tener tanto zoom. En mi opinión, sí que lo es. Y Samsung siempre gana. Ahora en vídeo también lo veréis. Y de hecho, vamos ya a comparar vídeo. Esta es la cámara principal, grabando a 4K. Y si bien las dos cámaras son espectaculares. Parece que al contrario que con las fotos. El iPhone mantiene mejor calidad y mejor exposición en las zonas más oscuras. Pasa lo mismo en este clip. Mirad el pibe de la derecha. El Samsung lo sobreexpone mientras el iPhone lo mantiene con colores reales. Y al igual que con el vídeo anterior, extrañamente hay una diferencia bastante grande de calidad entre uno y otro. Aún ambos están grabando a 4K. Pero aquí llega Samsung y del bolsillo se saca el modo 8K. Y de repente la calidad es la de una cámara de cine. Y no me refiero a colores o luces. Me refiero a que en este vídeo, aunque el Samsung corte un poco la imagen, ambas están grabando con la angular principal. Y mirad qué diferencia. No hay zoom, no hay nada. Es la misma cámara angular. La cámara principal. Y es que no tiene ningún sentido. Bueno, lo que no tiene sentido es que Samsung tenga la capacidad de sacar esta calidad y luego en el modo 4K le gane el iPhone. Aún estoy esperando que alguien me explique por qué. En vídeo normal podemos ver que el Samsung estabiliza un poco mejor que el iPhone. Poco, no mucho. Pero algo de diferencia se ve. Y por ello Apple, no sé cómo, se ha sacado de la manga un modo de acción con superestabilización. Así como Samsung hizo ya hace un tiempo. Y se ha comido a la competición. No recorta la imagen tanto como el Samsung, que lo exagera mucho. Y estabiliza extrañamente muchísimo mejor que el S22 Ultra. Y si bien por la noche el iPhone va a necesitar un poco más de luz para poder estabilizar mejor, a veces ni dejándote grabar en ese modo. Cuando tiene la suficiente luz, es abismal la diferencia entre uno y otro. La estabilización, el color, la calidad. Esto no es ningún fake, no es coña. Es el modo superestable del Samsung contra el modo de acción del iPhone. Brutal la diferencia. Pero como siempre que gana Apple, Samsung se saca números de la manga. Como de nuevo con el zoom. Pasamos del angular al zoom óptico de x3. Donde el iPhone parece tener una imagen más clara y a mejor resolución. Pero hasta aquí llega el iPhone, porque el Samsung saca un zoom óptico de x10 con una lente dedicada. Y se acaba la batalla. Porque si bien el zoom digital del iPhone hasta x10 no está mal, pues no hay punto de comparación. Porque el Samsung sigue, y sigue, y sigue, y sigue. No tiene competidora en el mercado. Por la noche en vídeo el iPhone suele mantener unos colores más reales. Sin saturar ni contrastar tanto como el Samsung. Y sin generar tanto ruido en las zonas oscuras. Y al contrario que las imágenes, en vídeo el Samsung es el que sobreexpone las luces. Aquí volvemos a demostrar primero que Samsung genera mucho más ruido en las zonas oscuras como el cielo. Y que satura bastante los colores. Y con la gran angular en la noche, se ve de nuevo que el iPhone ha hecho un trabajo excelente. De nuevo con la exposición y los colores. Solo hay que ver lo que está sufriendo la estabilización del S22 Ultra, distorsionando hasta la imagen a cada paso. Pero de nuevo, si gana el iPhone en algo, llega Samsung con el zoom y remonta. Porque de nuevo por la noche, aún empezando de una base peor, tanto en el zoom x3 como en el x10, gana con muchísima ventaja. Pero muchísima. Y todo esto nos lleva al precio, a lo que vale cada una de estas bestias. Algo que puede hacerte elegir entre uno y otro. Vamos a verlo. Aunque ya sabéis que os puede salir uno totalmente gratis entrando al sorteo internacional suscribiéndote y haciéndote miembro. El iPhone empieza en 1099 más impuestos en Estados Unidos. O directamente en 1469 euros en España. Llegando hasta los 2.119 euros por la versión de 1TB de almacenamiento. ¡Qué barbaridad! Yo sortearé el de 256 GB. No soy millonario. Y el Samsung empieza un poco por debajo, en 1.259 euros o 1.199,99 dólares. Y llega hasta los 1.659 euros por la versión nuttera y 12 GB. Aunque no suele estar disponible. Sinceramente, si estás dispuesto a pagar más de 1.000 euros, no creo que pagar 1.300 por el Samsung o 1.500 por el iPhone te vaya a hacer decidir por uno u otro. Así que yo he puesto las cartas sobre la mesa para que tú mismo decidas cuál es mejor. Voy a estar leyendo los comentarios porque realmente me interesa ver qué opináis vosotros de ellos. ¿Y cuál es vuestro ganador? Aquí tenéis la comparativa del año anterior y contra un Xiaomi. Y un vídeo random por si te apetece. Ah, y si has llegado aquí puedes ser de los primeros en ver mi nuevo canal de Shorts. Tienes el enlace en la descripción. Suscríbete y participa en el sorteo. ¡Chao!